Años atrás enseñaba física en California. Un día llegué a dar clase diciendo ¡Ey! ¿Quieren escuchar un chiste de física? Sí, claro. Venga. ¿La luz tiene masa? No lo sé. ¿Tiene? ¡No! Ni masa para pastel, ni chocolate, ni dulces. ¡En serio! Me debí volar clases e ir a la playa. ¡Qué ñoño! Pero espera, ¿no debería la luz tener masa? Si tiene momento, ¿no debería tener masa? ¡Sí! ¡Tiene momento! ¡Debería tener masa! ¡Ey! ¡No! ¡Todo el mundo cálmese ya! Lo malo fue que mi broma no solo me explotó en la cara. Confundió a todos. Mis alumnos habían leído que la luz tiene momento. Y tienen razón. La luz tiene momento. Pero luego llego yo a clase y les digo ¡Ey! ¡La luz no tiene masa! Y ahora mis alumnos están pensando ¡Ey! ¡Pero P es igual a mb! En otras palabras, si el momento es igual a masa por velocidad, ¿cómo puede ser que la luz, que no tiene masa, pueda tener momento? Bueno, tuve que confesarles a mis alumnos que P igual a mb no es precisamente correcto para las cosas que viajan a la velocidad de la luz. Para cosas que viajan tan rápido, tienes que usar la relatividad especial. No quiero tardarme mucho hablando de la relatividad especial en este video. Así es que vas a tener que creerme que las reglas de la relatividad especial tienen una laguna. Y esta laguna permite que objetos sin masa puedan tener momento. Ahora, la mala noticia es que no podemos usar P igual a mb para encontrar el momento de un fotón. La buena noticia es que la fórmula para el momento de un fotón es sencilla. El momento de un fotón es igual a h sobre lambda. H es la constante de Planck 6.62 por 10 a la menos 34 joules segundos. Lambda es la longitud de onda de la luz en metros. Ten cuidado, no uses nanómetros, conviértelos a metros. El momento de un solo fotón es excesivamente pequeño. Por eso, no sentimos que nos empuja cuando la luz brilla sobre nosotros. Pero teóricamente, si tuvieras una vela solar suficientemente grande, la luz rebotando en tu vela solar la impulsaría hacia adelante, gracias al impulso impartido por el momento de la luz. En fin, un corto resumen de esta larga historia. Nunca, jamás, jamás debes usar P igual a mb para encontrar el momento de un fotón. Para encontrar el momento de un fotón, siempre debes usar momento igual a h sobre lambda.